Sigue la guerra, sigue el conflicto, seguimos los seres humanos sin entendernos, siguen algunas posiciones críticas que uno no termina de entender en el caso de Venezuela, fíjense algo, dicen que están criticando al gobierno de los Estados Unidos porque a cambio de petróleo o por otras razones está planteando la libertad de los detenidos de Estados Unidos, está planteando quitarle las sanciones a Venezuela, yo pregunto y qué es lo que, fíjense la incoherencia de algunos críticos, en el caso de Ucrania Rusia, en el caso de Ucrania Rusia piden o dicen no con sanciones no se logrará nada, los rusos no entienden de sanciones y es que acaso las sanciones han golpeado al chavismo en Venezuela, está el chavismo más débil en su actuar por las sanciones, a quienes, yo pregunto de verdad, de buena fe, a quienes han terminado de dañar las sanciones, en el caso de Rusia me decían o dicen algunos analistas, sesudos analistas, dicen porque Putin es multimillonario y así toda la gente que le rodea son multimillonarios, millonarios, no les afectan las sanciones, ellos pueden desplazarse por Europa y adquirir los productos, los beneficios, Putin tiene hasta un llame y en el caso de Venezuela, pregunto yo, no es lo mismo, usted cree que de verdad Diosdado está comiendo menos o los hijos de Diosdado están comiendo menos o está sufriendo o los hijos de Silvia, los hermanos de Silvia que también gobiernan, los, el hijo de Maduro que es otro podercito, Nicolásito, hasta en el poder judicial se mete, usted cree que de verdad las sanciones los han afectado, ellos no viajan, ellos no disfrutan, fíjense, quería hacer esa reflexión, el grave problema de los políticos modernos es la incoherencia, si la solución militar es buena para el conflicto, Rusia-Ucrania la descartaron en Venezuela, entonces ahora Biden, no voy a discutir esas razones, plantea cambiar las sanciones por el tema petrolero, por el tema de las libertades, y entonces sale por allá el señor Duque ofrecer petróleo, señor Duque, usted está a punto de, de entregarle el poder a Gustavo Petro, perdón, si, iba a decir Noel Petro, un viejo cantante colombiano, Colombia está a punto de caer en manos también del chavismo, y entonces, ¿qué va a pasar allí? Hasta ahora está ganando Gustavo, está ganando el señor Petro, el ex guerrillero, no me guste a mí o me guste a mí hasta ahora, puede ser que eso cambie, porque Duque no ha hecho una buena gestión, no ha transmitido un buen mensaje, contradictorio, débil, cosa muy distinta a Álvaro Uribe, las desigualdades en Colombia son terribles, y los malos ejemplos, entonces Colombia va encaminada al, a lo mismo que ha sucedido en Venezuela, ojalá no, entonces él ofrece el petróleo de Colombia, Colombia no tiene, mire, Colombia no tiene ni siquiera para darle gasolina a sus fronteras, ¿cómo va a estar ofreciendo petróleo? Colombia tiene graves problemas energéticos, en Colombia hay una gran pobreza, contradicciones, yo, dice, no, tú estás, entonces, tú estás de acuerdo que elimine las sanciones, no, yo lo que no estoy de acuerdo es que no se sea coherente, en que no se sea vertical en algunos elementos, en que la guerra no es solución para nadie, y que el señor Putin, que definitivamente va a ganar esta guerra, lo que hay es que aumentarle los costos, para crearle una situación interna grave, cosa que no se ha podido en Venezuela, o ustedes creen que Putin se levantó un día y dijo, vamos a invadir Ucrania, no señor, esto tiene años de preparación, el tipo estudió a cada actor de cada país con influencia y un poquito más, entonces, las sanciones, ¿a quién han dañado Venezuela? y lo digo porque algunos, incluso en este canal, algunos están molestos por lo que está haciendo Biden, Biden es soberano y él tiene derecho a buscar el bienestar de su gente, el problema han sido los otros gobiernos como el venezolano, o los venezolanos que no hemos sabido buscar nuestro beneficio, y entonces dice la vocera de la Casa Blanca, que a Maduro no lo reconocemos como líder, y Guaidó es líder, Guaidó no es líder ni en su casa, pierde la junta de vecinos en su cuadra, es que el drama de Venezuela es que no hay liderazgo, los porcentajes de liderazgo son chiquiticos, por ahí anda Rosales, Alborotado, queriendo y metiendo a todos en un pote, ahora se alió con avanzada progresista, fuerza vecinal, y le entregó el partido a sus diputados, razonemos, pensemos, si las sanciones son buenas acá, ¿por qué no van a ser buenas allá? pregunto yo, si son buenas en Venezuela, ¿por qué son malas en Ucrania, Rusia? Ahora, el gobierno de los Estados Unidos está en todo el derecho de buscar el bienestar de su gente, el problema energético en los Estados Unidos es grave, la inflación es grave, un país que no está acostumbrado a eso, yo creo que nunca en la vida se había llegado un precio de la gasolina tan alto dentro de los Estados Unidos, este conflicto va para largo, y eso puede ser una ventaja, porque lo que no calculó Putin, y no podía calcularlo, es el costo del tiempo, que le ha dado el tiempo, si a medida que pasa el tiempo, los costos para él son altísimos. ¿A qué está jugando Maduro? Evidentemente, ya Maduro sentó, ah bueno, que no lo reconozcan, no lo reconocen, pero se sientan con él, hablan con él, lo demás, ahora, yo creo que es un momento para sacar a Venezuela de la inercia en que está, porque lo que no se dice es que este temita de las sanciones ha hecho trillonarios, a un pequeño grupito, trillonarios, a un exilio de oro, a unas autoridades que se han enriquecido, hay 298 millones de dólares que todavía no aparecen, no hay control, eso tampoco lo dice. ¡Gracias!